Por supuesto, hemos estado activos en la discusión sobre lo que sería la tercera línea de tren eléctrico urbano para el área metropolitana de Guadalajara. Todos ustedes conocen que defendimos y sostuvimos una posición cuando se discutía el trazo que tenía que tener esta nueva línea. Dimos nuestros argumentos, defendimos con soporte técnico y con razones nuestra visión, pero también asumimos con responsabilidad que cuando la decisión se tomó respecto al trazo de la línea 3, nosotros no podíamos hacer otra cosa más que respaldar este proyecto. Es de un convenio que en los próximos días será sometido a votación en los ayuntamientos para que los ayuntamientos otorguen a ciegas un cheque en blanco al gobierno del Estado sin tener la información que de manera objetiva es necesaria para aprobar un documento de esta altísima responsabilidad. Y finalmente, hacemos un llamado al gobierno del Estado a que con mucha responsabilidad, no sólo con Movimiento Ciudadano, sino con todos los ciudadanos de Jalisco, abra la caja fuerte para, en caso de existir, pues todos conozcamos los impactos y los estudios realizados para la ejecución de este proyecto.